Región 16, Santa Bárbara. Forma parte de las cuencas hidrográficas de los ríos Ulúa, Chamelecón y Motagua. Está compuesta por 25 municipios de Santa Bárbara, a los que se unen 2 de Lempira y 2 de Comayagua. 5 municipios del valle producen granos básicos con importantes cultivos de caña, cítricos y una productiva actividad ganadera. En la región se encuentra el Parque Nacional Santa Bárbara. Ubicado en la segunda montaña más alta de Honduras, con 2.744 metros, constituyendo una barrera física contra el avance destructivo de la tala y quema. Es conocida por formar parte de la cuenca del lago de Yohoa y por la explotación minera que se ha llevado a cabo desde hace muchos años. Las cuevas de Taulabé, 15 kilómetros al sur del lago de Yohoa, han sido exploradas hasta una profundidad de 12 kilómetros, sin que a la fecha se haya alcanzado su final. Cuenta una popular leyenda que los mayas la utilizaban como un atajo hasta Copán y Guatemala. La producción artesanal puede reimpulsarse mediante la asociatividad y determinando núcleos territoriales específicos. Destacan la palma, el junco y cáñamo, como materias primas para la transformación de artesanías y sombreros.